Hola, gracias por estar con nosotros en vivir mejor. Hoy vamos a estar conversando acerca del papel del ejercicio en la prevención del síndrome de sarcopenia. Estamos acá en la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica y vamos a conversar con el máster Wilson Solano, que él es educador físico y prescriptor de ejercicio. Ya estamos en compañía de Wilson Solano. Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias a ustedes por invitarme. Ok, con mucho gusto. Para ir contextualizando un poco el tema que tenemos hoy, me gustaría que nos pudieras explicar un poquitito de qué se trata la sarcopenia y digamos por qué se da. Ok, muy bien. Es importante indicar que este término de sarcopenia fue propuesto en el año 1989 por un doctor llamado Irving Rosenberg. Sin embargo, a pesar de que este tema se propuso en 1989, ya desde 1931 ya se venía indicando que la disminución en la masa muscular es una de las declinaciones más importantes en el envejecimiento. Básicamente lo que significa la sarcopenia es la pérdida de la masa muscular y la disminución en la fuerza muscular. Además, no es el hecho de la disminución como tal de la masa y fuerza muscular, sino es cuando hay un decaimiento importante por debajo de valores de referencia propiamente indicados que es donde se va a dar el diagnóstico en específico. Porque sí, es normal que las personas pues vayamos perdiendo un poquito de masa muscular con el tiempo. Es cuando se da más allá. Correcto, se ha indicado que después de los 40 años la masa muscular empieza a disminuir. Sin embargo, en la literatura sí está registrado que a partir de los 50 años disminuye entre 1 y 2% por año y también la fuerza muscular de 1.5%. Estos valores se van a aplicar después de los 60 años. Pero algo muy importante que se tiene que tener en consideración es lo que indique ahorita. O sea, el hecho de que estamos teniendo disminución de masa muscular no es que tengamos sarcopenia. Es cuando ya realmente esté por debajo de valores de referencia propiamente. Y se da por razones naturales. Existe, ¿verdad? Existe una serie multifactorial. Básicamente asociadas a lo que es teoría del envejecimiento. También existen factores endocrinos, por ejemplo, que no ayudan al aumento en síntesis de proteína, por ejemplo, sustancias anabólicas. También hay otros factores a nivel inmunológicos, desencadenados por hábitos de la vida, por malos hábitos de la vida. Eso iba a preguntar que si algunos de esos factores tienen que ver con los estilos de vida. Es correcto, también. Está relacionado con lo que es la disminución de la actividad física, el sedentarismo o la baja ingesta también, incluso de la que es alimentación basada en proteína. ¿Qué sufren las personas a nivel físico, verdad, las personas que tienen sarcopenia? Bueno, cuando se habla quizás de riesgos atribuibles a una persona con síndrome de sarcopenia, estaríamos hablando de pérdida de la independencia, aumento en las caídas en estas personas. Esto también va a conllevar fragilidad en las personas, aumento la dependencia de los mismos, las necesidades médicas también aumentan, la hospitalización, la institucionalización, importante, verdad, tomar en cuenta que sucede en esta población. Entonces, esos son algunos factores de riesgo que se pueden atribuir a esta población. ¿Las caídas incidirían, digamos, también en fracturas? Es correcto. ¿Por qué el músculo al debilitarse, digamos, entonces debilita también como ese funcionamiento al sostener el cuerpo? Correcto. Al disminuir la masa muscular, pues también la fuerza muscular de las personas va a disminuir y la función muscular también, que es importante indicar, como lo mencioné anteriormente, la sarcopenia, la disminución de la masa muscular y la fuerza muscular. Pero si a eso se le suma una disminución en la función muscular, esto va a determinar la severidad de la misma. O sea, una persona va a tener sarcopenia severa en este caso. Y, por ejemplo, ¿se puede dar, digamos, como una sarcopenia leve y también sarcopenia más complicada, digamos, que incluso las personas, no sé, no puedan como comer? Correcto. Hay estadios, hay categorías de sarcopenia. Por ejemplo, sí, en este estudio que te indiqué, donde analizamos personas adultas mayores de 80 años, habíamos tomado como referencia un valor de más de dos desviaciones estándar por debajo de la media, el valor medio de este análisis que te indiqué, de la masa muscular, apendicular, brazos y piernas. Como el promedio que puede tener una persona tenía unos puntos más abajo. Más de dos desviaciones. Ahí no se pudo identificar, solo una persona se pudo identificar con sarcopenia. Sin embargo, eso entró a algunas sospechas porque realmente, haciendo como una analogía, una persona con este nivel de sarcopenia, más de dos desviaciones estándar, vendría siendo como una persona, por ejemplo, con hipertensión arterial, grado 2. O sea, una persona que ya está quizás un poquitito más complicada en su presión arterial. O sea, no se debe esperar a que una persona tenga hipertensión arterial, por ejemplo, grado 2, para empezar un tratamiento, cuando realmente ya existe evidencia que se puede empezar tratamientos mucho más antes. Y existía literatura donde también se toman personas entre una y dos desviaciones estándar, por debajo de esa media aritmética, no más de dos. Entonces, sí existe, por ejemplo, esa categoría, sarcopenia clase 1, por ejemplo, y sarcopenia clase 2. Además, si la función muscular también está disminuida por algún valor de referencia, ya estaríamos hablando de sarcopenia severa clase 1 o sarcopenia severa clase 2. Estos puntos de corte yo los propuse en todo este periodo, cuatro años que he estado estudiando este síndrome en posgrado. Entonces, ahí está en proceso de publicación también. Bueno, el diagnóstico, entonces, en principio lo hace un médico y, digamos, el profesional en educación física, en movimiento, ya haría, por ejemplo, entonces, un programa para prevención y se puede hacer para tratamiento también. Es correcto. Algo muy importante acá, antes de entrar al tratamiento, es el criterio diagnóstico, o sea, cómo diagnosticar la sarcopenia. Acá, yo propiamente propuse los puntos de corte para la masa muscular. En nuestro país no encontré evidencia sobre la fuerza muscular, entonces, se toman valores de una población latinoamericana. Y la función muscular también, ya hay un valor establecido a nivel global. Ahora, a pesar de que yo he venido proponiendo todo esto, este, cómo diagnosticar, yo como profesional o cualquier otra persona, en mi caso, como profesional en ciencias del movimiento humano, yo no puedo diagnosticar la sarcopenia. Tendría que estar trabajando con un médico. Entonces, en este caso, yo, por ejemplo, recientemente realicé mi tesis de posgrado sobre efecto crónico de ejercicio con resistencia elástica en personas diagnosticadas. Yo apliqué las pruebas y la doctora, en este caso, fue la que dio el aval del diagnóstico. Igual manera, para evaluar la medición y la evaluación de la masa, la fuerza y la función muscular, también tienen que haber instrumentos estándar de oro que midan realmente lo que se tiene que medir. Pero entonces, digamos, propiamente, digamos, ya cuando se van a proponer ejercicios para las personas, o sea, si se puede trabajar la prevención, tal vez más bien esa es la pregunta, ¿se puede trabajar la prevención del síndrome de sarcopenia a través de la actividad física o del ejercicio? Es correcto. En uno de los estudios que yo realicé, se logró identificar que realizar ejercicio propiamente de contrarresistencia es el ejercicio que nos va a ayudar a favorecer más a estas personas con el síndrome de sarcopenia, básicamente por lo que es el aumento de la masa muscular o la fuerza muscular. ¿Cuándo se recomienda empezar a hacer ejercicios para prevenir la sarcopenia? Bueno, la pregunta es muy importante porque realmente uno ya incluso cuando va pasando los 40 añitos, 50 añitos, ya realmente uno debería preocuparse por la masa muscular, sabiendo que ya existe literatura que empieza la disminución. Entonces, lo que yo te recomendaría igual para cualquier persona después de los 40 años, pues empezar a realizar ejercicios de este tipo para que la masa muscular no se vaya disminuyendo con el paso de los años. Ok. Y entonces, ¿sería específicamente ejercicios de contrarresistencia o también hay otro tipo de ejercicios que se puedan realizar? Correcto. Para este caso específicamente, el síndrome de sarcopenia como tal, la literatura que he venido publicando, que he venido leyendo, registrando, ejercicio de contrarresistencia. Sin embargo, existe el colegio americano, medicina deportiva, que también indica, por ejemplo, poblaciones con características especiales, población adulta mayor, o sea, no solamente realizar ejercicio de contrarresistencia, también realizar ejercicio aeróbico, realizar ejercicio de flexibilidad, esto específicamente para población ya adulta mayor sin este síndrome. Podría aplicarse realmente, siguiendo estos parámetros, trabajar todo ejercicio de contrarresistencia, ejercicio aeróbico de flexibilidad, ejercicio neuromotor de coordinación. Bueno, en general el ejercicio. En general el ejercicio. En general el ejercicio. En general el ejercicio. Todos los ejercicios son buenos para todo. Correcto. Todo sirve. El ejercicio es medicina. Sí me interesa, entonces, a partir de este contexto, ¿verdad?, que podamos conversar un poco más acerca de los ejercicios, digamos, por ejemplo, la parte de la actividad física que se recomienda para personas que tienen sarcopenia. Vamos a dejar eso, entonces, para los siguientes bloques. Vamos a hacer una pausa a ustedes en casa, donde nos estén viendo, donde nos están escuchando. Por eso, les invito a que continúen con más de Vivir Mejor en el siguiente segmento. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. Estamos conversando acerca del síndrome de sarcopenia y cómo a través del ejercicio físico se puede hacer tratamiento o se puede prevenir. Algo muy importante que te quiero indicar fue que aquí realmente no había estudios específicamente sobre lo que es el síndrome de sarcopenia. En mi posgrado yo investigué este síndrome durante cuatro años y se identificó eso. O sea, a pesar de que en el año 1989 se propuso la palabra sarcopenia, hasta en el 99 se empezaron a dar algunos estudios de carácter epidemiológico para determinar cómo diagnosticarlo. Sin embargo, más allá, los tratamientos específicos para determinar qué funciona en esta población con este diagnóstico se han venido dando a partir prácticamente del año 2012 en adelante. La investigación es muy reciente. En Costa Rica no existía ningún estudio que hablara sobre sarcopenia. Entonces, en este momento yo he sido el encargado de proponer los puntos de corte específicamente para nuestra población y también los tratamientos. Entonces, existen ahorita dos investigaciones publicadas en la revista Pensar en Movimiento de la Universidad de Costa Rica, donde se mencionan los tratamientos específicos para este tipo de síndrome. La sarcopenia es una entidad, digamos, que hasta hace muchos años no se consideraba una enfermedad. Se creía que la sarcopenia era una pérdida del músculo asociado a la edad, pero ya se sabe que es una enfermedad en sí del músculo que está caracterizado no sólo por la pérdida de la masa muscular, sino principalmente por la fuerza muscular, la calidad del músculo y que esta condición nos produce afectación en nuestras actividades de la vida diaria, como caminar, como realizar nuestras actividades básicas o incluso actividades más avanzadas, como hacer ejercicio, por ejemplo, y que nos predispone a un montón de efectos adversos, por ejemplo, a caídas, a disminución de la fuerza para respirar también, o a que nos vaya peor, digamos, con ciertas enfermedades que ameritan que tengamos un mayor esfuerzo a nivel del músculo, ¿verdad? Hasta hace muchos años, como le digo, se creía que era sólo esa pérdida natural, digamos, asociada a la edad, pero ya incluso tiene código en el CI10, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, y más o menos en los últimos 10 o 15 años cada vez se ha venido estudiando más esta condición y se le han venido a poner nombre a la enfermedad y se le han venido a poner criterios diagnósticos a la enfermedad. Hay, digamos, muchas causas que van a estar asociadas a la sarcopenia, la podemos clasificar, nosotros le llamamos un síndrome geriátrico. Un síndrome geriátrico es una condición, como la palabra dice geriátrico, geriátrico es asociado a la edad, ¿verdad? Y cuando uno habla de síndrome, cuando hablamos de síndrome no es sólo una entidad, sino que son un montón de entidades que nos van a llevar ese diagnóstico a ese síndrome geriátrico. En el caso de la sarcopenia, como síndrome geriátrico, está la edad asociada, porque nos va a disminuir un poco la masa muscular después de los 40 años, pero también van a haber otras condiciones, por ejemplo, enfermedades crónicas, conocidísimas, por ejemplo, las enfermedades pulmonares, nos pueden, se pueden asociar a sarcopenia, la misma diabetes mellitus, que nos afecta la inervación del músculo, nos puede asociar a sarcopenia, las enfermedades como el cáncer, que son muy desgastantes, se pueden asociar a sarcopenia, las enfermedades del corazón, que no le permiten al corazón irrigar bien los músculos, entonces también se asocian a sarcopenia, las enfermedades, por ejemplo, asociadas a los tóxicos, por ejemplo, la gente que toma mucho alcohol o usa drogas, también se asocia a la sarcopenia, entonces vemos que son un montón de condiciones asociadas que nos llevan a desencadenarnos esa entidad, y obviamente también enfermedades de la malnutrición, que no necesariamente desnutrición en sí, sino malnutrición, por ejemplo, la obesidad, en donde hay aumento de la grasa y disminución de la masa muscular, también es otra condición que nos puede condicionar a tener sarcopenia. Bueno, como es una enfermedad que igual va de la mano con la disminución del músculo asociada a la edad, obviamente entre más edad, más presencia vamos a tener o más factores de riesgo vamos a tener de sarcopenia, igual entre más edad usualmente vamos a tener más enfermedades crónicas o vamos a tener más años de estar arrastrando la hipertensión, la diabetes, las enfermedades de los pulmones, las enfermedades del corazón y vamos a tener más riesgo. Entonces, evidentemente, a mayor edad, mayor riesgo de tener sarcopenia, pero eso no significa que no lo vayamos a ver en personas más jóvenes. Recordemos que el envejecimiento no empieza a los 65 años como muchas veces creemos, el envejecimiento empieza cuando terminamos de crecer o de alcanzar la máxima capacidad de la mayoría de nuestras funciones fisiológicas y ese momento se da más o menos entre los 30 y los 35 años. Entonces, la sarcopenia, al igual que las otras condiciones asociadas al envejecimiento, va a empezar después de ahí, después de los 35, 40 años en adelante. Si uno habla que es una enfermedad que está aumentando, pueden ser como muchos factores, ¿verdad? Pero bueno, obviamente, entre menos nos cuidemos, mayor riesgo vamos a tener que tener sarcopenia. Y obviamente, los malos estilos de vida o los estilos de vida no saludables que llevamos en los últimos años, que están evidenciados por los aumentos de obesidad, por la disminución de la actividad física de los jóvenes, por el aumento del sedentarismo, obviamente también nos va a aumentar el riesgo de que tengamos más sarcopenia, porque no logramos alcanzar el máximo desarrollo de nuestro músculo, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar un envejecimiento con un músculo mucho menor. Y la otra cosa que va ya en sí sobre el envejecimiento, es recordar que la población costarricense tiene una característica del envejecimiento, es que tenemos un envejecimiento acelerado. Y cuando hablamos de envejecimiento acelerado, a mí me gusta explicarlo, porque la gente cree que es que sí, todo el mundo está envejeciendo, y sí, usted lee las estadísticas en Estados Unidos, en Europa, en todo el mundo, que la población mundial está envejeciendo, pero nosotros particularmente en Costa Rica tenemos una condición que se llama aceleración, y eso está sucediendo en la mayoría de los países de Latinoamérica que tienen buenos estándares de salud, Costa Rica, Chile, Cuba, puede meterse ahí México, Argentina, que somos países, digamos, que tenemos muy buena calidad, digamos, de los servicios de salud, además de que muy buenas condiciones socioeconómicas en general, ¿verdad?, y culturales, que ha hecho que nuestra población esté envejeciendo más que otras poblaciones. Y eso se refiere a que, por ejemplo, nosotros más o menos en este momento, la población adulta mayor en Costa Rica es de un 8, un 9%, ¿verdad?, y para el 2025 vamos a aumentar más o menos a un 16%. Eso significa que vamos a subir un 100% de lo que tenemos ahorita. Si ahorita hay un 8%, vamos a llegar a un 15% en un plazo muy corto, y esa aceleración de un 100%, por ejemplo, si lo comparamos con países como España, que ya tienen el 20% de la población envejecida y al 2025 van a subir al 22%, ellos van a subir un 10%, pero como dijimos nosotros, un 100%. Entonces, sí, la sarcopenia tiene muchos factores, por lo que cada vez va a ir aumentando. Y la otra condición importante es que, como dijimos al principio, es una entidad que cada vez está más reconocida. Entonces, cada vez se va a diagnosticar más. Antes, ni siquiera tal vez se le daba tanta importancia. Lo que podemos hacer es disminuir el riesgo de tener sarcopenia, ¿verdad?, y como todo en envejecimiento, lo ideal es que tengamos estilos de vida saludables desde que estamos jóvenes, ¿verdad?, para alcanzar nuestra máxima masa muscular, nuestra mayor capacidad cardiopulmonar, para que tengamos un músculo bien sano, y cuando la disminución asociada al envejecimiento de la cantidad de músculo empiece, tengamos suficiente para después. Y obviamente tratar de mantenerlo, porque recordemos que llegamos a un punto máximo de músculo, pero tenemos que seguir haciendo ejercicio y tenemos que seguir alimentándonos bien para mantener el músculo que tenemos y tal vez así evitar la sarcopenia. Obviamente el resto de factores de riesgo que se van a asociar a la sarcopenia tienen que controlarse. Tenemos que controlar la presión alta, tenemos que controlar el azúcar, tenemos que controlar las enfermedades del corazón, las enfermedades de los pulmones, para evitar cualquier factor de riesgo que nos vaya a desencadenar una sarcopenia cuando estamos viejos. Gracias por continuar con nosotros en Vivo Mejor. Estamos conversando con Wilson Solano, él es máster en Educación Física, Prescripción de ejercicios de la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano de la Universidad de Costa Rica. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Este es nuestro último bloque y si quería repasar un poco acerca de cómo estos ejercicios de resistencia pueden contrarrestar sería a la sarcopenia, al síndrome de sarcopenia. Ok. Bien, sí, es importante indicar que el ejercicio de contrarresistencia va a ser según literatura registrada el ejercicio que va a llegar a impactar de manera positiva específicamente la masa muscular. De igual manera existen ejercicios que uno puede realizar con el propio peso corporal o con resistencia elástica. Para efectos de mi tesis, lo que realicé fue hacer ejercicios específicamente con resistencia elástica, con ligas, en población diagnosticada. Entonces, por ejemplo, de igual manera uno puede trabajar ejercicios con resistencia elástica para brazos, para piernas, existen dispositivos también que uno puede llegar y pegar en una puerta y pegar la liga y simular, por ejemplo, un ejercicio de extensión de ruilla, por ejemplo, tirar las ruillas hacia el frente, de igual manera, con una liga de resistencia. Entonces, estas ligas, de igual manera, pueden simular ejercicios que los que uno puede trabajar en un gimnasio, por ejemplo, con máquinas de resistencia. Para aprovechar que tenemos, bueno, las ligas que tal vez nos puedan mostrar alguno de lo que se puedan hacer. Correcto. Acá, de igual manera, este tipo de implementos deportivos son prácticos, son fáciles de usar, son económicos, se puede transportar a diferentes lugares y en un mismo lugar de ejercicio podría realizar cualquier cantidad de ejercicios específicamente para diferentes grupos musculares. De igual manera, bueno, esas son ligas de resistencia o resistencia elástica. Uno puede trabajar, por ejemplo, este ejercicio, extensión de hombro, flexión de hombro, abducción de hombro, entre otros. Para las piernas también. Igual para las piernas, también se puede realizar, sin embargo, bueno, se necesitaría algunos dispositivos, ¿verdad?, para poder, por ejemplo, amargárselos en las piernas. Uno puede realizar diferentes ejercicios, flexión de hombro, por ejemplo, extensión de hombro, entre otros. Y eso lo que viene a hacer, digamos, es fortalecer entonces el músculo, evitando que se reduzca, o más bien regenerando el músculo. La masa muscular, pues, se puede atenuar, pero digamos, se impide, por ejemplo, que la masa muscular empiece a disminuir de una manera significativa, pero sí, incluso la sarcopenia puede llegar a revertirse, según este estudio que realicé, puede revertirse, pero la masa muscular se tendría, por ejemplo, así o incluso podría aumentar de manera significativa, poco significativa. Esa es la flexión. Ok, el cuándo y el dónde se pueden realizar esos ejercicios, pues me imagino que va a aprender también de las condiciones de cada persona. Es correcto. Pero sí se pueden realizar, a ver, no necesita un lugar especial, no necesita un horario especial, sino que la persona... Correcto, puede la persona realizar los ejercicios en cualquier momento, en sus hogares, centros de adulto mayor. Ok, ¿cuál, vamos a ver, este, bueno, aparte de los ejercicios de, de contrarresistencia, hay otros ejercicios que se puedan, digamos, recomendar para, para, meditar o en la sarcopena? Como, digamos, según, para lo que es el síndrome de sarcopena, específicamente, el tipo de ejercicio específico sería el ejercicio contraresistencia. Sin embargo, de igual manera, siguiendo el, el Colegio Americano de Medicina Deportiva, pues uno también podría involucrar ejercicio aeróbico, ¿verdad?, que también va a ayudar a nivel cardiovascular, la flexibilidad, por ejemplo, sí se puede involucrar, de hecho. Si ya quisiéramos ver la salud de una manera más integral, específicamente. Me gustaría que nos pudiéramos concentrar, como tal vez, en algunos consejos, para las personas que nos están viendo, nos están escuchando en casa, de cómo a través del ejercicio y la actividad física en general, podemos entonces, tal vez, revertir un poco la sarcopena y otras enfermedades. Correcto. Bien, algo muy importante en esta pregunta es que las personas busquen a profesionales realmente de educación física, de ciencias del movimiento humano y puedan colaborar, o sea, pedir que les ayuden a la hora de realizar, por ejemplo, algún programita de ejercicio específicamente, siempre deberá tomar en cuenta a estas personas profesionales, desde luego, que les ayuden a realizar una correcta prescripción de ejercicio y bien, sobre todo, también bajo la supervisión de una persona profesional en este campo. Entonces, de igual manera, la misma persona le puede ayudar a guiarlo, a darle recomendaciones y no específicamente, por ejemplo, que vi algunos videos ahí en internet, por ejemplo, y que ya me puse a hacerlos y más bien puede poner en riesgo la salud de las personas. Entonces, de igual manera, como le indiqué, si se va a realizar un programita de ejercicio, sería bueno, primero evaluar la salud para ver cómo se encuentra, quizás alguna probita física para ver cómo se encuentra a nivel de condición física, de fuerza, y luego, ahora sí, diseñar un pequeño programita o algo, ¿verdad?, con lo que la persona pueda, pues, empezar a realizar sus sesiones, su programa y mejorar su calidad de vida. Ok, que eso es lo importante. Que eso es lo importante, al fin y al fin. A lo que apostamos acá también en vivir mejor, ¿verdad?, a través de, digamos, de mostrar un poco acerca de estos temas y de las posibilidades que existen para que las personas puedan prevenir. Correcto. Ok, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. por haber estado con nosotros. Y, bueno, hasta en otra ocasión. Muchas gracias. Con esto terminamos este capítulo de Vivir Mejor. Le invito a que continúe viéndonos todas las semanas, los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 2 de la tarde y que se comunique con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Vivir Mejor, canal UCR, en nuestro correo electrónico yoquierovivirmejor arroba ucr.ac.cr y también nos puede llamar al 2511-6959. Muchas gracias y hasta la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!